¿Qué onda mis niños? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vengo extremadamente triste. Porque bueno, hoy empezamos con un nuevo juego de trick. Guarduari, ¿qué está pasando? Chayurax, soy una niña, lo admito. Pero o sea, les agarras, cariño. Bueno, ya empezamos con esto. Ya dejamos ese tema porque me voy a poner a chillar aquí. Bueno, con The Trigger ya lo avancé bastante. Y que más explicarles es que matar zombies es lo único que vamos a hacer aquí. Para eso vamos a hacer unas cuantas misioncitas. Pero voy a usar este juego ¿para qué? No lo voy a usar simplemente para andar jugando ahí como un inútil. Hoy les quería preguntar sobre ¿por qué dejé de subir videos? El problema que yo tenía era que para que no lo sepa yo grabo con show o aire show pues ¿qué hubiera el problema? que grababa pero se detenía en segundos. Grababa unos 3 segundos más o menos. Era lo único que grababa no grababa más de eso y la verdad que o sea, me frustré. Me frustré intenté buscar otras alternativas y esas alternativas o sea, grababan asqueroso. No me grababa ni la voz no me grababa ni a mí ni al juego eso era premium y deja tú que solo grababa al juego grababa muy mal de una calidad pésima y entonces ¿qué dije yo? esto no se puede hasta que en aire show me metí a una beta una beta disponible que era para probar el nuevo aire show si no me equivoco bueno, una beta de aire show un momento que aquí me matan una beta de aire show y me sirvió ¿saben el gusto que me dio que me sirviera? me dije manos a la obra y empecé a jugar y ya es cuando empecé a grabar todos los videos y por eso había dejado de subir videos también porque vienen los exámenes y son de fría lo bueno es que pues pude pasarlos bueno, gracias a Dios los pude pasar y ya como que tengo un peso quitado de encima entre comillas que vienen más exámenes obvio me revime esto echen las ganas a la escuela chavos hay que echarle ganas o sea estudien tampoco no estudien exceso también diviértanse porque cuando tu mamá me lo dice mucho un familiar mío si tu mamá te rega pues ha de ser por algo hay mamás que siempre hay mamás equivocadas que se equivocan mira porque mira la gente se equivoca porque es humana que van a ir viendo una si alguien no se equivoca eso no es un humano las máquinas se equivocan también digo no sé me han visto los simpson o bueno ya hablan en serio entonces porque fallan los teléfonos este tipo de cosas obviamente es por alguna razón específica y pues ya conviene el tema es por lo que no había subido videos yo sé que muy poca gente me ve ni siquiera mi mamá ve mis videos creo que ni siquiera sabe que tengo un canal la criminalidad bueno por eso no había subido videos este si de acaso ya el mejor juego aquí en la arena díganme cuál es mejor yo jugué en el Haunted Graveyard el mejor algún especial de Halloween de esto pero lo vendrá subiendo el día de mañana el día primero de noviembre o de día de muertos al menos que aquí hay cosas que aparecen día de muertos yo les pido un gran like si les ha gustado el video puedes suscribirte o tal vez no y hasta la próxima adiós